En una periodística que señalaba que la mesa directiva del Congreso aumentó el número de sus asesores de forma considerable, su presidente Manuel Merino de Lama respondió ante las críticas. El también parlamentario de Acción Popular negó que la presidencia del Legislativo tenga 13 asesores a su servicio y que las diferentes vicepresidencias tengan 11 trabajadores a su disposición. Es que aquí no son 13 asesores, en el caso de la presidencia estamos hablando de 6 asesores y en el caso de la vicepresidencia estamos hablando de 5 asesores, módulos que se van a ir incrementando a medida de la propia necesidad, particularmente yo voy a hablar sobre el caso de la presidencia, nosotros tenemos capacidad para 6 asesores y solo tenemos contratados 4. Merino de Lama indicó también que a comparación del Congreso disuelto tienen menos trabajadores. Y luego en términos generales, el Congreso ha tenido en el mes de septiembre 2.995 trabajadores y hoy tenemos 2.512 trabajadores. La conferencia de prensa organizada por la Bancada de Acción Popular para anunciar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses permitió también a algunos parlamentarios expresar su molestia por la carta enviada por los embajadores de Canadá, Francia, Colombia y Australia cuestionando la suspensión del cobro de peajes. Estas son decisiones que toma cualquier país en autonomía y que es injerencia de cada país. Creo que los embajadores deben pedir unas disculpas públicas, no solamente al Congreso, sino al país, por querer interferir en las decisiones como Estado soberano. Otra carta que también causó incomodidad fue la que firmó Raúl Díez Canseco y otros militantes de Acción Popular donde piden a los congresistas del Partido de la Lampa menos afán de protagonismo y más acciones en favor de los peruanos. En particular yo le he tomado como un consejo, entendiendo que ningún congresista tiene mandato imperativo y los consejos hay que recibirlos a veces como humildad, pero nada más que eso. Los parlamentarios de Acción Popular presentaron sus respectivas declaraciones juradas de intereses ante la Contraloría casi tres meses después del inicio de sus funciones. A pesar de ello, la bancada aseguró que en ningún momento se rehusaron a la presentación de dicha información y que todo fue producto de las complicaciones a raíz de la pandemia.